¿Cómo están? Bienvenidos a Caliente.mx Moneyline Show. Yo soy Mariana Velázquez, muy contenta de estar con ustedes en este martes. Híjole, qué programa tenemos él. La verdad es que se va a poner buenísimo. Les tenemos los mejores picks. Ayer nos fue muy bien. Pegamos nuestras tres locks. Además, nos fue también muy bien en NBA, también en femenil. Ya se empieza a volver costumbre, así que les voy a presentar al equipo que me acompaña el día de hoy aquí en el Moneyline Show. Arranco contigo, mi Alex Blanco. ¿Dónde dejaste la boina? ¿Cómo estás, Marilita? La boina se quedó. Gracias. Invitando el look Mohamed. ¿El look Mohamed? ¿Estás contento con tus pumas? Pues estoy contento, sí. Además, tú también irradias felicidad últimamente. Qué bueno. Ojalá nos contagies esa felicidad. Oye, hoy hay un look que podremos esperar de este partido porque, sinceramente, los dos equipos no viven gran momento. Pero bueno, trataremos de dar lo mejor. Ya lo estaremos platicando más adelante. También nos acompaña el Gurusish. ¿Cómo estás, Marilita? Ya salí de la cueva. ¿Ya? A la hoja y, por supuesto, que vamos a platicar del partido que nos va a mañana, será campeón en Inglaterra. Lo vamos a analizar, lo vamos a desmenuzar y vamos a hacer mucho billete con este juegas. Este tema se va a poner calientito en unos minutos. Está preocupado el productor. Está muy preocupado nuestro productor. Ya no tiene uñas. Y yo estoy preocupada por él. Ya no tiene pelo. No, no, ya. Ya se quedó sin novia. No, no, qué cosa. Es tremendo lo del productor. Pablo Castillo. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Marianita. Aprovecho este momento porque, seguramente, cuando hablemos del SOSPIX, muy interesantitos. Y ahorita que vayamos a una pausa comercial, un debate que tenemos Alex y yo aquí. El señor dice que Hugo Sánchez. Está bien. En selección mexicana no. Ok, ya lo platicaremos en algún otro momento. Mientras, lo pueden checar en las redes sociales de Paulito. Vamos a arrancar entonces el Moneyline Show y que caigan los verdes. O nunca. Y lo, como lo deben de estar las grandes estrellas, en que van a ganar, gustar y golear. Digo, no hay la necesidad de irnos por un menos uno o un menos uno y medio. No hay la necesidad de irnos por un menos uno o menos uno y medio cuando nos están dando un bonito menos 182. Está castigado para combinar. Sí, cobramos todo. Todo, todo, todo. Yo creo que... De que las bajas, el ambos anotan. No sé cómo lo vean ustedes. El tema de la Champions, ¿no? Sí. Y que fue un partido muy loco en esos cuartos de final. Oigan, pues... ¿Te acuerdas de Jack nos dijo que no? ¿Y Jack nos dijo que no? Jack dijo ni más. Y yo le dije, pero Jack... Yo le hice caso a Marenita. Sí, yo le dije, Jack, los últimos encuentros, no sé qué, ha sido gol. O sea, han sido partidos amos anotan y me llevó la contra. Saludos, Jack, yo sé que nos estás viendo. Oigan, bueno, a ver. A ver, picks abiertos para lo que resta de esta jornada, 31 de la Liga. Mañana juega el Barcelona. ¿Qué te gusta, Luis? Un partido bien feo. ¿Cuál? Yo no lo voy a ver, pero lo voy a ganar. A ver. Y yo sé que ustedes no lo van a ver, pero los voy a hacer ricos, les voy a hacer ricos. Entonces, Getafe contra Almería, la vieja confiable. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo quedaron los picks para esta jornada. Pero no nos han cambiado nuestra foto, Pablo. ¿Qué foto? No nos odia el productor. Sí, sí, sí. ¿Cómo sales con el productor? Ojalá que gane el City mañana. Ojalá la exploradora. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Tenemos los play-offs de la... Seguidos. Esto se está peleando entre Luis y Moni. Ya me estaba cansando, también. Y todo lo que baja, algún día, tiene que volver a subir. Con una pastillita contra la aldera que se ponen los generales del señor. Algunos utilizan ayudas, otros no. Yo no necesito, Fortuna. Tú tenías un anuncio. Tú anunciabas una pastillita. Tú anunciabas algo así. ¿En dónde? No, no se confunda. Aquí en el canal anuncié una pastillita. No era pastillita. No confunda a la gente. Oye, a ver, Luis. Ay, mi gallo. Confunda a la gente. Y decía algo así que para esos entradones. Qué bueno que no escucharon mi gallo. Mariana, yo no puedo platicar tanto de mi log porque solamente les voy a dar el pique. Más adelante lo vamos a desmenuzar como se debe. En semifinal. Lo que tú quieras, Marita. ¿Qué quieres hacer? Aquí me andas. Mira, Mariana. Mira, Mariana. Deberías de mandarnos como si fuera radio al corte comercial con una canción y la cantamos. Todavía no nos vamos a hacer un corte comercial, fíjate. Nos vamos a platicar tantito de lo que preguntabas hace rato. ¿Cuál quieres? Pídenos una canción y la recetamos. Pídenos una. ¿Te adivinamos tu canción? Bueno, pero si cantan ya no van a poderme platicar del Chicharito y de Hugo Sánchez. Ay, no, mejor yo creo que la gente quiere que canten. Mejor vayan a Twitter. Entonces es que hace bastante polémica. Se ha justificado el Chicharito. Pero se lo tienen. Mi padre, Rubén. Lo tienen que ver, no se lo pueden perder mañana. Ahora sí ya podemos ir. Declaró cosas interesantes. Muy interesantes. Lo hizo hablar. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé, Rick. Eso es difícil. No lo sé. No digas. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Regresamos. Tenemos los mejores picks de la conca. ¿Dónde está mi Pablo Castillejos? ¿Por qué no vino? No ha llegado. No ha llegado. Viene después de Luis. Si quieres, comenzamos con Luis. Bueno, a ver. Luis Silva. Para que se maquille el Pablo Castillejos. El mismo pronóstico, Mariana. Me quedo con las bajas. Esta orden defensivo es poner y calmar las aguas en Tigres. Un equipo muy ordenado. Así lo hacía con Cruz Azul. No salve. Marte. ¡Ah, viejo! ¡Ah, es blanco! Me voy a dar el monigón a mi paulito que hoy me hizo reír. Por cierto, el jueves vuelve la pareja más romántica en la historia del Moneyline Show. José Pablo Coyo y yo vamos a tener un ilidio en Kansas City. ¿A dónde vas? ¡A Kansas! ¡A Kansas! Te lo vas a llevar a comer costillitas. Te lo voy a llevar a comer costillitas. Con hueso. Bueno, no se lo pierdan ni hoy, digo, ni mañana, ni el jueves, ni el viernes. Nos esperamos a partir de las seis de la tarde. Gracias por habernos. No, no. Adiós. Oh, sí, sí. No, no. Sí.